Y Chicharito Hernández y la periodista Lucía Villalón por fin confirmaron que se van a casar. Y es que desde hace días había fuertes rumores de que estarían a punto de confirmarlo. Primero se dijo en medios deportivos que Chicharito había pedido permiso por motivos personales para no estar unos días con el Bayer Leverkusen de Alemania. Más tarde se le vio con su novia pasándola muy bien, lo cual levantó críticas hacia el jugador porque decían, había dejado a su equipo solo para irse a pasear. Pero es que no era solo un paseo, sino algo más serio, por lo cual parece que el Bayer entendió y aceptó la petición del mexicano. Y aunque aún no han confirmado la fecha exacta, sí dijeron que será en el verano de 2017 cuando se hundan como marido y mujer para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!